Cada mañana La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar del amor Sinceridad En tus ojos cuando miran así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar del amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras salidas juntó Hoy no me quiso traer tu canción Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras salidas juntó Hoy no me quiso traer tu canción Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por él Camino solo por él Camino solo por él Pulevar Sinceridad En tu ausencia cuando caes así Sinceridad Es el nombre que encontré Es el nombre que encontré para ti Es el nombre que encontré para ti Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por él Camino solo por él Camino solo por él Es el nombre que encontré para ti Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Quien